el presidente tiene prisa y es que en las últimas 48 horas desde que López Obrador asumió el poder a partir del pasado sábado primero de diciembre vaya que las cosas han venido transformando de manera frenética no o sea si la presidencia electa fue muy muy intensa bueno esas 48 horas ya de presidencia en funciones han sido insólitas e increíbles honestamente o sea la verdad es que ni siquiera se puede ver por dónde empezar podemos empezar porque los discursos por el bastón de mando o por lo del avión presidencial lo de Texcoco la recompra de bonos o lo de Ayotzinapa lo este lo de los pinos o sea por qué por dónde empezar vamos a verlo creo que lo más relevante sin embargo lo que más ha sonado es de entrada creo que los pinos es un símbolo de poder y la verdad es que es increíble lo que ha pasado ahí en los pinos al abrirse las puertas de la casa presidencial no y lo cierto es que esto ha generado una serie de comentarios muy positivos en torno a la presidencia de López Obrador no los pinos como lo prometió López Obrador ya está abierto al público y la verdad es que son estas cosas que eran secretas y misteriosas donde se residía el poder presidencial mexicano y aquí arranca la cuarta transformación no como llega la gente a los pinos e incluso no como también se cumple lo que promete que van a ver va a ser un recinto cultural ese tipo de cosas existen todos los días en los pinos bueno todos los días los dos días que ha estado abierto y lo cierto es que las filas han sido enormes en los pinos dicen que en los últimos dos días han llegado más de 30 mil personas no que habían visitas guiadas en los pinos pero que hay tanta gente que ya nada más son visitas este hay orientación no las son enormes enormes las filas pero lo más interesante es esta foto esta foto que se ha viralizado que la publica la publica un sitio web pdp página donde una familia de acapulco llegó a ver el sábado primero de diciembre a lópez orador el zócalo pero antes hizo una parada en los pinos y se toma una foto de una familia pues muy mexicana así se ven las familias mexicanas honestamente no la por lo veo es que como que es la abuela no el papá la mamá los primos los nietos etcétera y después empiezan a comparar esta foto que se realizó como había sido las anteriores fotos en los pinos y por ejemplo se acuerdan mucho de esta foto de esta foto de angélica rivera y sofía castro la misma escalinata no y la comparan con la foto de la familia de acapulco una verdadera cuarta transformación no finalmente esto es lo que representa el cambio ese tipo de cosas el cambio de gobierno el cambio de visión el cambio de régimen antes y ahora que también han sido muy famosas esas fotos antes 2000 de hace unos días y ahora incluso es relevante este vídeo que no se ha realizado pero es muy bueno como los soldados antes de los que al momento de abrirse retiran los los este los anuncios de no prohibido el paso y así festejaron la gente que está esperando en ese momento que abrieran las puertas de los pinos para pasar que interesante no sea la gente feliz porque finalmente aquí está esta parte se retira este anuncio de prohibido el paso a las personas la verdad es que eso de los pinos ha sido una revolución y yo si quiero ir a los pinos honestamente también cuando voy a méxico si voy a ir si quiero conocer como antes era el poder presidencial el poder de la es que es un poco como el palacio de versalles no el poder así excesivo donde viven el gran lujo con los presidentes sucesivos presidentes llegando hasta peña nieto otro ha sido también sin lugar a dudas lo que ha pasado con el avión presidencial vaya porque esto es interesante lo del avión porque unos días antes ya como como presidente los la derecha empezaron a señalar que ya habían pensado bien lópez obrador lo del avión presidencial y que siempre sí lo iba a utilizar que siempre sí que en vez de que ustedes me hubiera había convencido a obrador de que al final no se vendiera el avión presidencial pero como no consideran lópez obrador que lo que es eso no sé su defecto por así decirlo es que él cumple lo que le promete a pesar de todo y ya confirmaron confirmaron que el avión presidencial el día de hoy se fue ya a ver san bernardino california a las instalaciones de boeing para que se inicie su venta no su mantenimiento supongo que le van a quitar todo lo que tiene finalmente de la cuestión de de tener sistemas de inteligencia y seguridad mexicanos pues todo eso se va a quitar y al final se va a poner a la venta un avión seminuevo apenas seis años y lo interesante de todos modos de esto no solo la venta sino que la secretaria de hacienda empezó a revelar fotos del interior de otro símbolo de poder que realmente se vea muy poco no las fotos del interior de los pinos digo los pinos del avión presidencial el gran lujo con el que se manejaban o vivían cuando se trasladaba el presidente con este gran lujo ahí estaba la cama había colchones y no solo eso incluso invitaron a periodistas para que se diera una vuelta al interior del avión presidencial antes de que se vendiera ah que lástima que no lo dejaron un rato más para conocer ese tipo de cosas la verdad es que parecen menores pues son importantes porque eran los símbolos de poder del régimen neoliberal con el que se manejaban y se manejaron durante años sexenios y ahora pues están estos símbolos destruyéndose se están derrumbando y es para no regresar yo no sé si un futuro presidente vaya a poder comprar un avión presidencial es una posibilidad no lo digo quedó pero aún así este tipo de avión presidencial ya no va a existir este gran lujo va a ser en dado caso un avión mucho más austero un jet privado no un gigantesco avión un dreamliner que realmente era grandísimo y se nota en este recorrido que hace este reportero de bloomberg a ver a entrar un poquito más no es un recorrido que lo pueden ver este es esta cuenta eric m post de eric martín no ya llega y tiene dos partes no donde están seguramente los funcionarios y después atrás están la prensa no por ejemplo ahí esta parte se ve muy impactante no del avión presidencial en donde están a decir las oficinas y las camas es una especie de salita caray o sea ese era el lujo en el que convivía peña nieto cuando se trasladaba pues no sé a cualquier lugar una recámara no donde no sé igual imagínense una recámara con vista matrimonial con recámara king size con todo y closet y toda la cosa caray ese es un avión el avión presidencial y se fue se fue y sigue el recurrido vamos a adelantar un poquito aquí es donde ya estaba en la perrada por así decirlo no y eso parece más donde iba la prensa y bueno y no sólo eso ya se fue el avión presidencial así despegó el día de hoy vaya vaya el avión presidencial no lo iba a cumplir pues ya lo cumplió y el día de hoy obrador acaba de firmar el decreto para crear la comisión de la verdad para el caso de ayotzinapa no caray o sea estamos 48 horas y ya se derrumbaron las barreras legales y jurídicas que impedían conocer lo que pasa verdaderamente pasó en este tema está con el padre de los 43 normalistas cuando iban a estar en los padres de los 43 normalistas desaparecidos con el presidente de la república con peña nunca 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 y así obrador si margo dijo que finalmente se iban a quitar todas las trabas para conocer la verdad la verdad lo que pasó con los normalistas desaparecidos por eso no va a no va a haber ninguna traba ningún obstáculo para llegar a la verdad saber todo lo que sucedió va a depender del trabajo que lleven a cabo los responsables de la comisión porque van a tener amplias facultades aquí alejandro mencionaba lo de los testigos que es algo muy importante amplias facultades legales presupuesto e incluso también señaló alejandro encinas que se va a llamar otra vez al equipo este investigador argentino no que también fue corrido por peña nieto para investigar qué pasó qué pasó en ayotzinapa uno de los reclamos más son sentidos de méxico obviamente los maestros los padres de los normalistas y que finalmente también fue encubierto por muchas cosas pero también se le añaló algo de que él ganó pero sin tener compromisos con ningún grupo de poder ni de interés por lo cual nadie 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 puede frenar la investigación y esto todo lo que vimos más otras cosas más porque no puedo hacer más largo este vídeo ha pasado en apenas 48 horas de gobierno de lópez obrador conferencia de prensa matutina también se habló sobre la cuestión de inseguridad fue a veracruz viajó a lópez obrador un avión comercial la verdad es que hay tantas cosas que es difícil reseñarlas todas honestamente hay tantas noticias que es difícil sacar videos porque ya las cosas de un día para otro de una hora para otra cambiaron la verdad es que si así va a ser este gobierno vamos a estar en una verdadera montaña rusa este con muchas transformaciones de todo de símbolos pequeñas medianas grandes en una verdadera verdadera arranque de nueva época no un verdadero cambio de régimen lo que nos depara en estos días en estas meses y en el próximo sexenio bueno amigos y amigas esto por el día de hoy que tengan un buen día y nos vemos el próximo vídeo